Hola Santiago, ¿podrías contarnos sobre tu proyecto Código Sur? Claro, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Santiago, soy fundador y coordinador de una organización que se llama Código Sur. En Código Sur trabajamos, bueno, primero y principal, somos un colectivo latinoamericano transnacional, digamos, de cultura libre, donde trabajamos diversos proyectos que tienen que ver con tecnologías libres, comunicación y formación. Desde Código Sur desarrollamos software libre con los movimientos sociales y desde los movimientos sociales ya tenemos 10 años de caminar junto a diversas organizaciones y movimientos sociales de todo el continente apoyándoles en su apropiación hacia las tecnologías libres. Desarrollamos un software libre para crear sitios web, un CMS, un Content Management System que se llama Ciclope. Tenemos un proyecto de infraestructura comunitaria donde estamos trabajando porque las organizaciones y movimientos sociales del continente puedan tener infraestructura para sus comunicaciones, sobre todo infraestructura vía web, digamos, ¿no? Pero para que puedan tener, por ejemplo, bueno, sitios web, obviamente, pero radios en línea, listas de correo, servicios de DNS, digamos, una gama bastante amplia de servicios de infraestructura y estamos creciendo, digamos, en ese punto. Tenemos infraestructura ilimitada con ancho de banda en este momento prácticamente ilimitado. Estamos trabajando con un punto neutro de Cataluña e insertándonos en procesos para entrar en los pocos puntos neutros de Internet que hay en América Latina. Estamos entrando ahora al NAP de Córdoba y esperamos que en los próximos 12 meses, digamos, podamos impulsar un poco más la creación de nuevos puntos neutros en la región, digamos, para conectividad. También trabajamos todo lo que es formación. Nosotros estamos apoyando a diversas organizaciones. Trabajamos con más de mil organizaciones en toda América Latina para que puedan apropiarse de las tecnologías libres. Entonces, les apoyamos a que puedan aprender a manejar distintos programas en software libre. Y estamos trabajando también en el área de comunicación. Acabamos de lanzar una revista digital que se llama Pilcu, Amantes de la Libertad, que es una revista que intenta mezclar un poco todas las tendencias de cultura libre con el trabajo de los movimientos sociales de la región. ¿Dónde tienen presencia mayoritaria o están en todo lo que es la región latinoamericana? Sí, nosotros trabajamos básicamente en toda la región latinoamericana. Tenemos dos oficinas, una en San José de Costa Rica y otra en Buenos Aires, Argentina. Y desde ahí hacemos un poco todo el trabajo regional, tanto para América del Sur como para Centroamérica y México. Estamos trabajando en toda Centroamérica, en México, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, con algunas organizaciones. En algunos países con más concentración de organizaciones con las que trabajamos que en otros. Y bueno, eso es un poco lo que... Ya. ¿Podrías hablar más de lo que mencionabas, C-Crube? Sí, bueno, C-Crube es un proyecto que nació ya hace prácticamente ocho años, en el 2003. Es un proyecto porque, bueno, cuando nosotros comenzamos con el proyecto del Código Sur, una de las cosas que hacíamos, que es de lo que seguimos haciendo, eran talleres de comunicación para ayudarles a las organizaciones a que puedan gestionar mejor toda su comunicación por Internet. A través de esto, bueno, nos damos cuenta que en ese momento, cuando nosotros arrancamos, no había todos los proyectos que hay ahora para hacer sitios web, digamos, ¿no? Todos los blogs, todas esas cosas. Recién estaba empezando. Prácticamente no había muchos CMS tampoco en ese momento. No existía Drupal, no existía Wordpress. Lo único que existía era Mambo, que era el antecesor de Yungla, digamos. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a crear un sistema de administración muy sencillo para que las organizaciones sociales con las que estábamos trabajando pudieran actualizar sus sitios web. A partir de esta experiencia, muchas otras organizaciones empezaron a acercar a nosotros por la facilidad que tenía el uso de Ciclope, digamos, ¿no? Que era el programita este que usábamos para actualizar sitios web. Y así fuimos empezando a tener cada vez más usuarios y usuarias de Ciclope que nos iban diciendo, ¿no? Por ejemplo, nos iban diciendo, esto está muy bueno, pero la verdad que estaría mejor para nosotros si hiciera tal cosa o esto funcionara de tal manera. Y entonces nosotros íbamos recogiendo, a medida que íbamos trabajando con las organizaciones, todas las sugerencias e ideas que las organizaciones nos hacían llegar y lo íbamos incorporando al desarrollo de Ciclope, ¿no? Entonces, bueno, así Ciclope empezó a crecer, a tener cada vez más opciones y se empezó a difundir mucho entre diversas organizaciones de algunos países, digamos. Empezamos en Argentina y después seguimos en Centroamérica. Ahí fue donde hicimos nuestro primer trabajo, en Argentina y Centroamérica. Y a través de ahí, bueno, fue expandiéndose poco a poco el uso de Ciclope, que es un software libre para la creación y edición de sitios web, ¿sí? De una manera muy sencilla, vos podés subir un contenido de tu página, pero también además podés desarrollar todo un sitio, hacer tu propio diseño, bueno, todo lo que quieras. Sirve para hacer tanto proyectos pequeños como proyectos de envergadura, ¿no? O sea, te permite hacer portales con distintas funcionalidades, etc. Si alguna organización quisiera usar, se sintiera atraído, digamos, por la idea y quisiera usar, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, lo que debe hacer es entrar a la página ciclope.codigosur.org, ciclope con Y, y ahí tienen toda la información y la información para la descarga del software, que lo pueden instalar en su propia computadora con Linux o con Macintosh. Y si quisieran tener un espacio de hosting gratuito, pueden contactarse con nosotros directamente a través de nuestra página web, códigosur.net, en el formulario de contacto, nos pueden contactar y solicitar que les demos hosting gratuito si es que quisieran que los podamos apoyar en esa área también. ¿Y cualquier tipo de organización puede solicitarlo? ¿O ustedes se enfocan solamente, digamos, en ONGs, qué sé yo, que apoyen ciertas cosas, ciertos temas? Mirá, nosotros trabajamos con organizaciones de toda índole, digamos, ¿no? Obviamente sin una organización, con la Fundación Pinochet, no. Pero siempre que las organizaciones que se acercan tengan fines éticos y loables para el progreso de la sociedad, los podemos apoyar. Nuestro enfoque principalmente está puesto en movimientos sociales que están en lucha, ¿sí? Pero, ya te digo, apoyamos a un montón de otras organizaciones que no necesariamente son movimientos sociales, sino ONGs, que por ahí están haciendo algún trabajo específico. También las estamos apoyando, digamos, ¿no? En diversas áreas, áreas de niñez, salud, etcétera, digamos. Y Ciclope es un software libre, o sea que el software libre significa que cualquier persona puede usarlo con cualquier propósito, ¿no? O sea, nosotros no podemos limitar el uso de Ciclope, de eso se trata, que sea software libre. Ahora, el apoyo que nosotros damos y las relaciones institucionales que creamos sí son con organizaciones sociales, ¿sí? Y movimientos sociales. ¡Gracias!